Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día por la oportunidad que me das de vivir. Gracias por darme también el privilegio de acercarme a tu presencia por medio de la fe en Jesucristo. En esta hora, buen Dios, quiero pedirte por este programa que se está llevando a cabo en este día, que tú puedas bendecir a los oyentes y que puedas darnos la oportunidad cada día de vivir agradecidos. Que el agradecimiento no abandone nuestro ser, que siempre estemos pendientes de ser agradecidos por la vida, pero sobre todo por la salvación de nuestra alma. En esta hora te pido que puedas darle paz a aquel que está en tribulación, a aquel que se siente atormentado, que pueda hoy recibir fortaleza. Si hay personas que están con padecimiento, que tú te puedas manifestar como un Dios que aún sigue haciendo milagros, que aún sigue haciendo sanidades. En esta hora te pido que nos despejes la mente y que podamos atesorar la palabra que tú has preparado para nosotros en este día. Muchas gracias, buen Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es importante que los creyentes vivamos agradecidos por lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Porque si usted es creyente, usted es fiel testigo de que Dios ha obrado a su favor. Quizá hay personas en este día que todavía no han encontrado el camino, no han encontrado la verdad, no han encontrado la vida todavía. Hace unos dos días estaba publicando algo que me hacía meditar el Señor acerca de cuánto pleito se está dando hoy en día en la humanidad defendiendo sus creencias, defendiendo según ellos a la iglesia verdadera y publicaba un pensamiento que la iglesia verdadera está formada por personas que han nacido de nuevo, por personas que han entregado su corazón para ser transformado a una nueva criatura. Esa es la iglesia verdadera, si usted pertenece según usted a la iglesia verdadera y los miembros de esa iglesia o usted mismo que defiende su iglesia, usted no ha recibido a Jesús, usted no puede estar dando frutos dignos de arrepentimiento y es necesario que usted reciba el llamado de Dios. Jesús, desde hace muchos años, el apóstol Pedro hizo un llamamiento y dice arrepentidos y convertidos para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Jesús es el camino al Padre, no hay otro medio, no hay otra iglesia. La verdadera, la verdadera, solamente la que Jesús compró con su sangre, voluntariamente entregó su vida en una cruz por amor a usted, por amor a mí. Y ahora, como creyente, mi deber es decirle que si usted está diciendo que está en la iglesia verdadera y usted no da fruto del Espíritu Santo, usted todavía no le ha amanecido. Y yo quiero invitarle hoy a que escuche lo que Jesús relata en la palabra y busque en San Juan 14, 1 en adelante, le voy a leer lo que Jesús dice en su palabra. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Uno de sus discípulos le pregunta y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conociéreis también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué precioso es meditar en esta palabra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. La oración debe de ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Tenemos que entender que el propósito de Dios es que vivamos una vida de santidad, obrando en santidad para poder agradar a Dios. Es importante reconocer entonces que solamente a través de Jesús se puede llegar al Padre. No hay otro medio, Él mismo lo dijo. ¿Por qué hoy en día tanto pleito, volviendo a lo de la iglesia verdadera, la gente peleándose? Pero si una persona no obra de la manera que Jesús obró, Jesús obró en santidad. Si nuestras obras, si las obras que nosotros hacemos, las hacemos en pecado, estamos alejados de Dios. Amado oyente, usted tiene que entender que cuando dice la palabra que Jesús es el camino y que el Padre es uno con Jesús, está hablando de la santidad. Son iguales en el nivel de santidad, en el nivel de pensar. Si nosotros, como creyentes, tenemos santidad, tenemos un nivel de pensar para agradar a Dios, entonces vamos a llegar a ser uno. De lo contrario, no se puede. No se puede ser uno con alguien que no piense igual. Por eso yo quiero hoy invitar a la audiencia a examinarse, como siempre le digo. ¿Habrá usted ya encontrado el camino verdadero? ¿O todavía está indeciso pensando que solo su iglesia o el lugar donde se congrega usted es el lugar verdadero? Amado oyente, podemos ver a la luz de la palabra cuál es la vida, cuál es la conducta de un verdadero hijo de Dios. Aquel que no recibe a Jesús como su Salvador para cambiar de vida, es imposible que pueda entrar al reino de los cielos. Por eso yo quiero invitar hoy, de entrada quiero invitar a la audiencia, a que ya dejemos de jugar al Evangelio, pensando que porque nos congregamos en una congregación, estamos en la verdad. ¿Sabe? Cuando usted está en la verdad, es cuando su forma de vivir está manifestándose el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como dice San Juan 14, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Eso es lo que tenemos que nosotros buscar, tener una relación con Dios por medio de haber creído en Jesucristo. Muchas personas esperando que sus familiares hagan algo después de la muerte por ellos. Y por eso la humanidad está tan confundida, porque le han dado mentira, creyendo que después de la muerte se puede hacer algo para salvarse de una condenación. Por eso hace unos tres días estuve en el funeral de una persona muy amada de mi parte y de mi familia y me tocó hablarles acerca de lo que dice la palabra, que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. ¿Por qué hablo de esto en este programa? Porque es necesario hacer el saber a la gente que tenemos que prepararnos estando con vida. Después de la muerte ya no se puede hacer nada porque el Señor un día va a venir a resucitar a aquellos que durmieron en Él, aquellos que se fueron a la eternidad creyendo en la salvación por medio de Jesucristo. Ellos un día van a ser despertados, pero otros serán despertados, dice la palabra, para vergüenza, para confusión perpetua. Entonces, no se turbe su corazón. Si usted ha creído en Jesucristo, usted tiene que saber que nosotros no debemos de ignorar lo que dice la palabra. Dice la palabra en primera Tesalonicenses 4. Allí está hablando, dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hay resurrección. Perdón. Hay resurrección. Pero puede haber resurrección para vida eterna, solamente para aquellos que pertenecen a la iglesia verdadera, aquellos que sean miembros de la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo fundó, no la iglesia que muchos dicen que el apóstol Pedro fundó. la iglesia es fundada en el corazón de cada uno de nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, es tan fácil de entender el Evangelio si verdaderamente nos arrepentimos y nos convertimos, porque si no, el Evangelio no lo va a entender usted. Usted no puede entender el Evangelio si usted no recibe primeramente la salvación a través de la fe en Jesucristo y por eso hay tanta confusión de la gente, hasta gente borracha, gente drogada defendiendo su famosa iglesia, porque no han entendido que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor y quién podrá llegar a vivir en santidad si no es aquel que recibe el Espíritu de verdad, porque es el que convence al mundo de pecado. Ninguna persona puede vivir en santidad, nadie puede practicar la santidad sin tener el Espíritu Santo habitando en él o en ella. Por eso es que yo quiero hoy en este día mencionarle que la iglesia verdadera es aquella congregación donde se congregan los miembros comprados con el precio de la sangre de Jesucristo y que luchan por erradicar el pecado de su vida, pero no por su propia fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo que un día fue dado como consolador, como alguien que nos guía a la verdad. ¿Cómo usted puede entender esto? Solamente que comience viviendo esa vida de fe en la palabra de Dios. Hoy quiero invitar, como le decía, de entrada le estoy hablando la verdad diciéndole lo que Jesús dijo, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y la unidad que Jesús anhela entre su pueblo. Si nosotros no estamos unidos en obediencia a la palabra de Dios, pues no seríamos miembro de la iglesia verdadera. Por eso yo le invito a cada oyente que si pertenece a un grupo religioso y no está tomando la Biblia como el manual que lo instruye a toda la verdad, usted está en tinieblas todavía. Pero si usted hoy me está escuchando, le recomiendo que haga lo posible por tener una Biblia para que la pueda leer y la pueda escudriñar muy detenidamente y allí va a encontrar la verdad. Porque esta palabra es viva desde el Génesis hasta el Apocalipsis dice la palabra que es la inspiración de Dios y esta palabra nos ayuda para vivir de la mejor manera para agradar a Dios. ¿Cuántas maldiciones la raza humana está viviendo porque no quieren recibir las bendiciones? Porque las bendiciones se reciben a través de la obediencia en la palabra de Dios. Usted tiene que saber que si este programa se llama Proclamando a Jesucristo yo no puedo proclamar otro mensaje sino el mensaje que da vida nueva, el mensaje que lleva transformación a la humanidad. De ese es el mensaje que yo le vengo a hablar. En cada programa estoy siempre un segmento le estoy hablando a los creyentes que los portemos de la mejor manera para que seamos un verdadero testimonio de que somos hijos de Dios pero también en otra parte le estoy hablando a usted exclusivamente que no ha creído en Jesucristo que no espere que alguien va a hacer algo por usted. ya Jesús hizo todo en la cruz del Calvario entregando su vida por amor a usted. Ahora lo que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados por muy grave que sea el pecado que usted haya cometido. Dios es fiel y justo para perdonarlo de toda maldad. La Biblia nos habla a los creyentes dice que no prosperará el impío en la congregación de los justos. También dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Mucho tiempo yo viví el Evangelio en pecado lo he testificado muchas veces ya siendo creyente uno puede estar en pecado separado de Dios por eso es necesario un verdadero arrepentimiento una verdadera reconciliación con Dios pídale usted perdón si usted ve la parábola del hijo pródigo esa parábola tipifica a un creyente que siendo hijo de Dios se ha alejado de la verdad y anda en el mundo perdido pero este creyente cuando vuelve en sí y regresa humillado reconociendo no ser digno de ser llamado hijo y vemos el perdón del padre hacia su hijo y de igual manera hoy en día yo tuve que reconocer un día que estaba viviendo la vida del hijo pródigo pero cuando me arrepentí y empecé a tomar en serio la escritura he empezado a vivir una nueva vida y de esa nueva vida le estoy hablando hoy para que usted disfrute los años que Dios le dé de vida que los pueda disfrutar esta hermana que hace dos días la sepultamos tenía una convicción esta hermana de ser hija de Dios impactante una familia muy numerosa que fue una familia que vivió un ejemplo a seguir a través de la conducta de esta anciana siempre se expresó lo mejor de Dios con su testimonio y siempre anheló salvación para su familia y que bonito es anhelar algo que a nosotros lo puedan imitar pero que lamentable es querer meterle el evangelio a la gente y nosotros teniendo una mala conducta por eso yo siempre les digo la palabra de Dios cuando hace efecto en nuestra vida uno la puede recomendar con certeza porque le ha hecho efecto en la vida pero que tremendo es ofrecer un medicamento que usted no lo haya experimentado pero ¿sabe qué? si yo le hablo de lo que dice la Biblia de lo poco que yo voy aprendiendo voy procurando obedecer y voy dándome cuenta la bendición que eso representa con sólo el intento de obedecer la palabra de Dios ya eso es un gran avance para nosotros como humanos porque el Espíritu Santo empieza a fortalecernos a darnos esa oportunidad yo siempre le digo a mi esposa cada día que yo me levanto y tengo acceso a un nuevo día yo puedo decirle a Dios que estoy demasiado agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida en la vida de las personas que más amo que en la vida de mi esposa y la vida de mis hijos de mis nietos y quisiera transmitir eso a las naciones que vengan a Cristo no se van a arrepentir pero que vengan en el orden que lo establece la palabra por eso Jesús Él no se equivocaba en su mensaje Él daba el mensaje con una facilidad tan grande de entender que nadie puede decir que no entiende la verdad es fácil entenderla pero pero ¿sabe cuándo va a ser más fácil? cuando usted comience a vivir la verdad en su vida entonces usted se va a dar cuenta lo equivocada que estaba usted como persona defendiendo una tradición defendiendo tradiciones que no le van a llevar más que a una condenación eterna por eso yo quiero invitar hoy así con todo mi corazón en este día invitar que la salvación de los justos proviene del Señor no no viene de nadie más la salvación no proviene de de que hagamos obras las obras que un justo por medio de la sangre de Jesucristo logra hacer esas tendrán recompensa el Señor vendrá un día a pagar a cada uno conforme a las obras usted ha oído que hay gente que se dice que dice siempre dicen que de esta tierra nadie se va sin pagar pero yo puedo decirle que Dios no se va a llevar a la eternidad a alguien sin recompensarle aún ya Dios está dando añadiduras por eso cuando Jesús dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas el tener paz en medio de la tormenta en medio de la dificultad en medio de los problemas eso ¿quién puede comprar eso? usted ha escuchado estoy seguro de noticias de personas que siendo muy prósperas que gente rica se sale suicidando teniendo todo menos la salvación porque nunca quisieron que ese vacío que tienen sea lleno con la palabra de Dios hay gente que no quiere oír de la palabra de Dios y teniendo un terrible vacío en su corazón porque aquel corazón que está sin Cristo está vacío o está lleno de pudrición por eso es importante entonces recibir a Jesús como el camino como la verdad como la vida para poder tener acceso a la presencia de Dios y poder así tener una comunión constante y cada vez que nos equivocamos como humanos que somos nos equivocamos muchas veces a veces cometemos errores que son pecado ante Dios pero ¿sabe cuál es la diferencia a ser un creyente un cristiano evangélico arrepentido es que tiene el Espíritu Santo que le da aviso de que se equivocó y que está cometiendo una falta desagradable a Dios entonces el creyente se arrepiente pide perdón y se aparta del pecado y alcanza misericordia nota usted la diferencia a aquella persona que no ha creído en Cristo no tiene eso no tiene esa oportunidad de ponerse a cuenta con Dios porque no conoce a Dios no tiene el espíritu de verdad que nosotros hemos recibido por eso hoy usted puede pertenecer a la iglesia verdadera si recibe a Jesús como su salvador entregándole su vida tomando la Biblia como el manual de instrucciones que le va a instruir y le va a guiar por el buen camino del bien habrá alguna persona que quiera recibir a Jesús como su salvador que quiera vivir una vida nueva que quiera estar bajo esa seguridad de la salvación donde dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu como una persona puede andar conforme al espíritu si el espíritu no vive en esa persona es imposible amado oyente por eso usted necesita entender que Jesús es el camino él es la verdad y él es la vida y que nadie viene al padre si no es por mí dijo Jesús habrá algún valiente que quiera decirle Señor Jesús dígale con estas palabras Señor Jesús te recibo como mi salvador me arrepiento de mis pecados porque yo sé que tú moriste y resucitaste por darme vida eterna hoy te pido perdón por mis pecados te recibo como mi salvador ayúdame a que el espíritu santo vaya limpiando todo mi ser y que yo pueda convertirme en una nueva criatura yo le aseguro el 100% amado oyente que si usted hace esta oración creyéndolo con todo su corazón no importa el pecado que usted haya cometido el Señor le dará esa nueva vida de la que la palabra está hablando en este día y si usted estimado hermano se había desanimado y está viviendo en pecado alejado de Dios como su padre y está quizá a punto de comer las algarrobas o ya las está comiendo vuelva a casa Dios quiere perdonar sus pecados limpiarlo de toda maldad ya usted es salvo por la sangre de Cristo pero se está perdiendo la recompensa que Dios da a aquel que es obediente a su palabra aquel que vive en obediencia va a tener añadiduras que serán evidentes ante la sociedad dígale a Dios perdóname padre en el nombre de Jesús me acerco a tu presencia un día yo acepté a Jesús como mi salvador pero estoy alejado he caído en pecado en rebeldía pero hoy me arrepiento y te pido perdón necesito que me recibas con ese amor eterno si usted si usted hace esta oración manténgase de ahora en adelante con el gozo nuevamente de que usted es salvo de que usted es hijo de Dios y que pertenece a la iglesia verdadera en Cristo Jesús Dios le bendiga para mí es un enorme privilegio saludar hermano a la linda hasta allá a Camasca Dios le bendiga un fuerte abrazo y siga orando por nosotros los mensajeros saludos a todos los oyentes en el nombre de Jesús amén y amén